¿Qué es la gestión de los recursos naturales? Fundamentalmente trabajamos en tres direcciones. Lo primero es la gestión de los recursos naturales. En la industria cementera consumimos recursos naturales, calizas de nuestras canteras y trabajamos mucho en la biodiversidad, en la restauración de esas canteras y poder devolver a la naturaleza el capital de biodiversidad que le hemos extraído y lo devolvemos para tener un impacto global positivo. Un segundo aspecto es obviamente la reducción de emisiones y la lucha contra el cambio climático. Hemos anunciado la inversión de 20 millones de euros en la Fars Holcim España para mejorar la calidad ambiental de nuestras fábricas, reducir las emisiones y mejorar el consumo de valorización de combustibles derivados de residuos y así tener un impacto medioambiental inferior al que tenemos hoy en día. Y el último y quizás el más importante y el que afecta a todos los españoles es dar a la sociedad una serie de soluciones sostenibles que tengan un impacto positivo en el medio urbano en el que vivimos. Para eso hemos creado un libro verde en el cual ofrecemos soluciones sostenibles a arquitectos, promotores. Somos la primera empresa cementera española que obtenemos este libro verde con soluciones de construcción sostenibles.